Muy bien jóvenes, el tema de hoy es segmentos proporcionales. Me dice, calcular AB si AB sobre 2 es igual a AB sobre 3. De acuerdo, proporcionalidades, igualamos a una constante K. ¿Qué quiere decir? Que AB vale 2K y BC vale igual a 3K. Ahora, me voy acá al gráfico. Me dice que desde el punto A hasta el punto C es igual a 20 unidades. Entonces, quiere decir que si del punto AB vale 2K y del punto BC vale 3K. Entonces, la suma de los dos me tiene que dar 20. De acuerdo, 2K más 3K es igual a 20. 5K es igual a 20. K es igual, quinta, quinta. K vale 4. Si K vale 4, entonces me están pidiendo AB. AB. ¿Y cuánto vale AB? 2K. Sería 2 por 4, 8. Entonces, la respuesta será 8 unidades. En el ejercicio 2 también me dicen, calcular BC. Esa distancia. Como no la conozco, le voy a poner X. Entonces, como son proporcionalidades, entonces voy a igualar a una constante K. A, B es igual a 3K. Y BC es igual a 2K. Pero AB, lo tengo acá, que es igual a 3K. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. 3K es igual a 12. K es igual a 12 entre 3. K es igual a 4. Si K vale 4, voy a encontrar la medida de BC. Pero BC, ¿cuánto vale? 2K. Entonces, sería 2 por 4. Entonces, BC va a ser igual a, ¿cuánto? A 8. 8C. Y eso viene a ser la resta. Ahí está.